hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a su canal hoy les quiero enseñar a preparar unos deliciosos canelones rellenos con pollo, soy Foncho Badrán, acompáñame a realizar esta receta necesitaremos pollo enmechado, yo aquí tengo media pechuga cocida, pasta la que comúnmente utilizamos para hacer lasaña, queso mozarella, harina de trigo y mantequilla o margarina, cebolla morada picada, dos dientes de ajo picado y cilantro picado y también utilizaremos leche, en una sartén caliente con un chorrito de aceite de oliva voy a sofreír los dos dientes de ajo que ya tengo picados con la cebolla morada también picada vamos a sofreír un poco para que ella se cristalice para luego incorporar el pollo que ya yo tengo enmechado utilicé media pechuga y la puse a cocinar con media cebolla blanca y un poquito de sal ya estando cristalizada la cebolla si se dan cuenta voy a agregar el pollo y sofrío por menos de un minuto es solamente para integrar la cebolla y el ajo al pollo aquí como yo dejé bajo de sal el pollo cuando lo puse a cocinar entonces voy a agregarle un poquito de sal y un poquito de pimienta y un poquito de pimienta eso es algo ya termino aquí de mezclar bien ya se sofrío aproximadamente por un minuto apagó y reservo ahora vamos a preparar la salsa bechamel que vamos a utilizar para cubrir los canelones en una olla que ya tengo aquí caliente voy a agregar mantequilla o margarina estas cantidades es lo que se vaya a necesitar de acuerdo a la cantidad de canelones que vayan a preparar yo aquí estoy utilizando media taza de harina de trigo con aproximadamente 6 cucharadas de margarina entonces lo que buscamos aquí es sofreír la harina para quitarle ese sabor a crudo el sabor normal a la harina cruda es lo que le vamos a quitar aquí entonces aquí subo la llama un poquito que se derrita y vamos a sofreír un rato la harina cuando veamos que ya se integró la mantequilla y la harina por completo vamos a adicionar leche y apenas adicionemos la leche revolvemos constantemente para evitar la formación de grumos la cantidad de leche que le van a adicionar depende de que tan espesa quieran su salsa bechamel yo la quiero a punto medio ni muy espesa ni muy líquida entonces aquí movemos mucho para tratar de desintegrar la mayor cantidad de grumos si notas que tu salsa al estar lista tiene grumos la puedes pasar por un colador no hay ningún problema en este momento que ya integré la leche con la harina de trigo ¿verdad? miren si se dan cuenta ya está más espesita pero no tanto recuerden que yo les dije que yo la quiero termino medio entonces voy a adicionar en este momento voy a adicionar nuez moscada esto es a gusto porque hay personas que de pronto no les gusta el sabor de la mez moscada ahí le agrego nuez moscada para darle sabor voy a adicionar medio cubito de caldo de pollo y seguimos mezclando sin dejar de revolver para que no se pegue bueno después de haber integrado bien la nuez moscada y el caldo de pollo mezclamos bien retiramos del fuego y reservamos en un recipiente sea un sartén o una olla vamos a poner a calentar agua y vamos a ir introduciendo las láminas de pasta por aproximadamente de 8 a 10 minutos que estas estén cocidas y estén maleables o sea que se puedan doblar para que no se nos partan les recomiendo no introducir todas las pastas al mismo tiempo en el agua porque se les van a pegar es mejor ir haciéndolas de pocas cantidades bueno yo retiro de aquí del agua caliente cuando veo que ya las pastas están listas y las paso por agua fría para que corten la cocción verdad y para que se dejen manejar entonces las paso por agua fría unos segunditos para que no se me peguen pongo papel aluminio sobre cada lámina y ahí las pongo así al pollo que teníamos ya sofrito verdad que habíamos reservado vamos a adicionarle un poco de la salsa bechamel que preparamos vamos a adicionar aproximadamente dos cucharas de esta así y vamos a agregar el cilantro que teníamos también reservado y aplicado y vamos a unir todo esto con qué fin unimos esto de que no se nos salga el relleno a la hora de enrollar la pasta solo es un poco para unirlo y ya casi pasamos a hacer el montaje de los canelones bueno continuamos en la refractaria he puesto un poco de la salsa bechamel donde van a ir colocados todos los canelones vamos a iniciar a hacer el montaje de los canelones miren coloque un pedacito de queso mozzarella y sobre ese queso vamos a ir colocando el relleno que hicimos con el pollo si se dan cuenta el pollo se deja manipular con más facilidad porque tiene un poco de la salsa entonces esto nos ayuda a que esté en un solo lugar y no se salga por los extremos miren vamos enrollando que nos vayan quedando un poco justos y llevamos así hasta el final la última parte del doblez la colocamos siempre hacia abajo vamos a armar otro para que vean como lo hago miren que con el aluminio no se pegan las pastas entonces nuevamente colocamos pedacito de queso pollo cantidad generosa suficiente yo lo estoy haciendo de una manera tradicional ya que venden hoy en día ya venden la pasta para preparar canelones pero esta es la manera tradicional enrollo hasta el final y voy acomodando mi refractaria así voy a hacer con todo el resto de mi pasta bueno ya tengo ubicados los canelones ahora le voy a poner una capa más de la salsa bechamel así vamos a humedecerlos todos que queden todos bien bien humedecidos así que rico esto parcimos bien la salsa y ahora le voy a colocar una capita de queso mozzarella colocamos las láminas de queso mozzarella pueden utilizar el queso que ustedes tengan yo estoy utilizando el mozzarella como para que funda más pero ustedes pueden utilizar el queso que ustedes quieran aquí esta la partimos aquí vamos acá 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 con este aquí nuevamente más salsa bechamel que lo cubra ahora sí por completo tanto el queso que colocamos como los canelones y al final voy a preparar una mezcla de pan rallado con queso parmesano y orégano para que esta me ayude a formar una costra a la hora de llevarlo al horno entonces agregamos bien que queden bien bien cubiertos con la salsa bechamel bueno ya estamos casi para llevar al horno ahora para la costra que quiero que se forme yo utilicé queso parmesano pan rallado y orégano los mezclé ambos y esta mezcla ahora la voy a poner por encima de la preparación parcimos bien que nos cubra toda la preparación y así finalizamos y llevamos al horno hasta que se gratine listo amigos así quedó esta preparación tan rica unos canelones rellenos con pollo miren lo dejé en el horno aproximadamente por 20 minutos con calor arriba y abajo pero de todas maneras tú revisas constantemente que no se te vaya a quemar vamos a servir a ver cómo quedaron miren la costra miren la costra miren la costra miren la costra que delicia listo, vamos a mirar como quedaron por dentro miremos miren que rico, como se les ve el pollo el queso vamos a probar quedaron buenísimos se los recomiendo bueno, así llegamos al final de esta deliciosa receta ya saben, si les gustó manito arriba no olvides suscribirte a mi canal dejarme tu comentario cuéntame que te pareció cuéntame como los preparas tú si te atreves a realizarlo envíame una foto y me lo etiquetas a mi página de Instagram como Concho Badrán y yo te estaré reposteando nos vemos en una próxima amigos chao